Más información www.mesmerism.info www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Creemos que además de los esfuerzos nacionales, además de las reformas estructurales, además de todo lo que hemos hecho y vamos a continuar haciendo en materia de consolidación fiscal, la Unión Europea y todas sus instituciones, todas, pueden y deben hacer más, mejor y más rápido. Deben hacerlo para acompañar los esfuerzos nacionales y conseguir entre todos salir más fuertes de esta grave crisis y con bases más sólidas para asegurar el crecimiento sostenido y estable y la creación de empleo. Pongo especial énfasis, es básico el desarrollo de una verdadera política energética que asegure la seguridad de suministro de la Unión Europea a precios asequibles para empresas y familias como fundamento para el cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión para garantizar la seguridad energética de Europa y para asegurar la competitividad de nuestras industrias. Necesitamos una política de inmigración más solidaria con los Estados miembros que mayor presión migratoria soportan pero también con los países de origen y de tránsito de flujos migratorios. La acción exterior de la Unión Europea debe incluir entre sus objetivos principales la de la regulación de los flujos migratorios en diálogo y cooperación con los países de origen y de tránsito. El comportamiento de los dirigentes del Partido Socialista y fundamentalmente de su secretario general, don Alfredo Pérez Rubalcaba con el que he mantenido conversaciones como todo el mundo conoce a lo largo de estos días ha sido serio, ejemplar y con sentido del Estado y por tanto no tengo la más mínima duda sobre cuál va a ser la posición del Partido Socialista Obrero Español en las próximas fechas. Estamos viviendo un momento muy importante en la vida de la nación española. Quiero decir que el Gobierno de España ha actuado con transparencia y con lealtad informando a todos los grupos políticos que nadie ha sido ignorado ni preterido. Y a partir de ahí quiero señalar también que todo el mundo puede tomar las decisiones que estime oportuno y conveniente en base a su historia, a su libertad, a su trayectoria, a sus propios intereses. Todo el mundo puede hacerlo. Lo único que me gustaría a mí es que en una ocasión como esta no hiciésemos política pequeña. Reciprocavista Obrero Español